qué tal amigos cómo están mi nombre es sebastián mora y en este vídeo vamos a hablar sobre los delays de la nux mg30 así que acompáñenme no olviden suscribirse a este canal no olviden seguirme en todas mis redes sociales que van a estar apareciendo aquí abajo y bueno ahora si vamos con los delays de este pedal ustedes saben que este canal es muy dedicado al worship básicamente vamos a ver dos tipos de ley que son como los tradicionales entonces vamos a en este caso estoy usando este american que realmente es uno de los amplios que me parece chévere está aquí es este tipo american tengo esta configuración vamos a ir a lo que son los delays vamos a ir a la derecha y les voy a recomendar con todo se puede hacer no sea importante estudien todos pero hoy vamos a usar el digital delay que esto es como una emulación donde de 7 de 8 este tipo de pedales este parámetro que está aquí que dice time realmente no lo vamos a usar porque aquí vamos a usar este botón que llama tap tempo este va a ser nuestro mejor amigo el día de hoy el feedback vamos a dejarlo donde está que es básicamente la mitad con este botón vamos a la segunda página y aquí importantísimo seleccionar el corte a con puntillo se dan cuenta que hay muchos parámetros está el delay en negras que es delay a tiempo pero vamos a hablar más que todo del corte a con puntillo que es este que está aquí el mix si se dan cuenta esta es la mitad vamos a hacerlo un poco más de la mitad listo listo vamos a ver cómo suena ahí básicamente están las repeticiones entonces algo importantísimo aquí es el tap si yo quiero hacer un tiempo lento sería un dos tres cuatro y un dos tres cuatro y básicamente si se dan cuenta es el delay si yo lo agarro un poco más rápido un dos tres cuatro un dos tres cuatro un dos tres cuatro básicamente ese es el delay vamos a usar algo que llama el jam que es como esta parte de de cómo se llama esto como una pista que nos va a dar aquí le bajamos el volumen para que no nos suene tan duro mientras tanto y esto no le va a dar el tap tempo cierto si ya tenemos este delay que está aquí suena así vamos a subir un poquito más cierto si se dan cuenta aquí básicamente tenemos como un loop que puede ser interesante si yo quiero algo lento obviamente este me lo va a tomar lento si ven estoy dando el tap un dos tres cuatro puede ir algo más rápido cierto pero algo bien lento un dos tres cuatro ahí está y obviamente como está sincronizado con el delay pues ahí está aquí va y un dos tres cuatro va voy a poner aquí un como un overdrive que nos alce un poquito la señal y voy a usar un poco de reverb que nos ayude con este tema voy a subir un poquito al mix voy a subir un poquito al mix si se dan cuenta pues bueno es un interesante esta parte para que podemos enseñar pero bueno obviamente estamos hablando del delay este es el delay básicamente que tenemos el feedback más o menos es en la mitad corchea con puntillo aquí en la mitad y el mix sin embargo también está otro que es el delay a tiempo este delay realmente es muy usado y bueno digamos el mix no es tan alto si ven digamos este tipo de canción esta canción que estoy tocando tiene un delay a tiempo el feedback no es tan largo si obviamente pues si lo podemos subir un poquito pero el mix no es tan alto listo listo ahora hay otras canciones que son un poquito que sí si vamos a necesitar un tiempo un mix bien alto porque su repetición se nota digamos hay una canción de koalo que se llama santo y es así vamos a ponerle un poquito más de bueno feedback y mix ya tiene seria realmente este es un delay a tiempo recuerden importantísimo delay a tiempo dile acorchado con puntillo es este delay a tiempo acá hay varios delay a tiempo está un negra tresillada corcheas corchea con puntillo corchea tresillada semicorchea corchea tresillada y semicorchea con puntillo semicorchea tresillada entonces pues bueno básicamente es eso realmente los que más se usan negra y el data aid o delay a corchea con puntillo así se saca ese esos tipos de delay en este pedal espero les haya servido les haya gustado realmente es algo muy muy sencillo y bueno no olviden seguirme en todas mis redes sociales cualquier pregunta abajo en los comentarios yo les bendiga que estén muy bien y chao chau chau